Buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Lo que vamos a ver hoy y que lo hemos venido anunciando a lo largo de la semana es realmente una primicia. Por primera vez, creo yo, en más de 20 años, un equipo de televisión logra entrar a una zona que es realmente un infierno en la selva. El Valle del Río Apurímac N, controlado por Sendero Luminoso, y logra tomar contacto con el nuevo rostro de esta organización. Martín Arredondo y Roy Espinosa arriesgaron realmente sus pellejos para hacer este reportaje. Adelante con la primera parte. Más de 25 mil muertos y 22 mil atentados en casi 30 años sin que nadie detenga su revolución armada. ¿Por qué un intendente maltrato a los ciudadanos? Así lo llamen, rezagos de Sendero Luminoso. Y desde 1999, parecen ser los amos y señores del BRAE. Por primera vez, la Cámara de Televisión va a ingresar al campamento del grupo armado más buscado por el ejército, por la policía, en todo el Perú. La Cámara de Televisión es el primer responsable del Comité Central del Partido Comunista del Perú. De todo lo que sucede desde el 14 de julio de 2019, de nuevo adelante, es mi irresponsabilidad. El Partido Comunista del Perú, que no es Sendero, su tarea central es la toma del poder en todo el país. ¿Por qué nadie puede detener al ejército de Sendero Luminoso que opera en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene, es decir, en el BRAE? ¿Quiénes son? ¿Cómo viven? ¿Cómo se alimentan? ¿Qué armas tienen? ¿Cuál es su relación con el narcotráfico? Todo lo que permita entender una guerra que parece no tener fin. Son las 8 de la mañana y estamos en San Martín de Pangoa. Este es el punto donde nos vamos a encontrar con nuestro contacto. Quien nos va a llevar a dos horas de camino. Donde ahí nos va a dar el encuentro también este grupo de Sendero Luminoso para la entrevista. Son 2 y 45 de la tarde del día sábado y nos hemos contactado con el EPROSE. El Ejército Popular Revolucionario de Obreros Civiles y Estudiantes. Ellos son los que se han comunicado con la cédula central, donde están, digamos, los líderes del Partido Comunista del Perú. Nos han cambiado de lugar para la entrevista y ahora nos vamos a ir por otra día. Así estábamos en ese tipo y ahora nos vamos a ir por Huancayo. 8 horas de camino por Trocha hasta un pequeño pueblo en Huancabelica llamado Huachocolpa. Este es el río Parúa y este es el lugar hasta donde los guías llegan. Nosotros tenemos que ir a un punto donde habíamos quedado con nuestro contacto alianza tipo. Y como a 6 horas de camino, ya entre hoy día y mañana, si es que nosotros no nos encontramos con una columna del Partido Comunista Peruano, ellos nos van a encontrar a nosotros. A las 7 de la noche y esta es la carpa que hemos improvisado para dormir acá en la montaña. Todavía nos falta un día más de camino. Vamos a ir si mañana tenemos suerte. Hasta mañana. Dos y cincuenta y tres. Tres y cincuenta y uno. Hace las nueve de la mañana, en las alturas del Brahe. Con periódico. Con un cámar. Primer periódico acá abajo. Está roto. Hay que seguir con estas penas. Esto es lo que nos está dando calor por el momento. Cuando, algunos problemas de salud nada más, que nos ha afectado a la altura. Dos días después, sabríamos que esta es zona de pumas y de unas arañas venenosas llamadas mozolindo, cuyo veneno te mata en 15 minutos. Martes, 19 de mayo, son 5 y 55 de la mañana. Por el filo y estábamos del otro lado de esa montaña. Estamos al frente. Nada, seguir caminando. Descanso obligado en el segundo día de caminata en un caserío. Y están caminos acá, porque la ruta solamente conduce a este pueblo que ha servido de refugio para nosotros. Ahora, el problema es que acá no sale. Y el miedo que ha ocasionado a nuestros pobladores sobre lo que nos podría pasar, ha ocasionado que también nos invada un poco el miedo. Y al amanecer del tercero, nos echan porque los tíos, como llaman por acá a los terroristas, ya llegan. Tras dos días y medio de caminata, con las rodillas inflamadas y el lacerante dolor de las ampollas en los pies, aparece Sendero Luminoso. ¿Quiénes son ustedes, señores? Somos los periodistas de Lima, que hemos coordinado para conversar con José y con Raúl. ¿Su identificación? ¿Roy? Sí. ¿Usted Martín? Martín. ¿Cómo está usted? ¿No supone que usted es el camarada José? Sí. Él es el camarada José. Su verdadero nombre es Víctor Quispe Palomino. Tiene 48 años. Es el jefe político y militar de esta facción que domina la zona del Prae. Terminó la secundaria en el Colegio Huamampo Marayala, en Ayacucho, e ingresó a la Facultad de Antropología Social en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Yo estudié hasta el primer ciclo. Estaba empezando el segundo ciclo y ahí dejé de estudiar. ¿Qué fue eso que lo hizo cambiar? No, pues ya había empezado la revolución peruana. Cinco hombres rodean la pequeña carpa instalada para la entrevista. Gonzalo era pues la autoridad inapelable, continuador de Marx, Angel, Lenin, Stalin, el presidente Mao. No, era garantía de triunfo, que no podíamos dar ningún paso sin él. La cuarta espada, el más grande marxista, leninista, maoísta, viviente sobre la tierra. Lo que en medio de la revolución no se demostró tal cosa. No, era garantía de triunfo, que no se demostró tal cosa.